¿Qué? Cuando prendió la cámara ya pasaron dos terribles y majestuosos buitres, enormes animales. Bueno, hay animales más grandes, pero bueno. Entre otros. Hay alguno que... Luego, después de llamarnos a los gallegos, como dice el cuadriculados, de que evolucionamos, resulta que los señores de Allende a los Mares tienen el mando a distancia de la cámara de vídeo, los huevos. El mando de la cámara de vídeo. Sí, porque siempre que estás grabando, estás agarrado ahí. Es que no estoy... A ver, esta es mi pose natural. Mis huevines estarían por allá abajo. Pero para el señor, estoy agarrándome los huevos. No sé por qué, qué fijación tiene con mi entrepierna, que siempre me está mirando el bulto. No, señor. Vale. Porque usted quisiera, pero no sé. ¿Que yo quisiera? Bueno, sí, tal vez quisiera. ¿Y el tali? Estás apuntando con el culo para acá y te estás tirando pedito, ¿cómo no vas a salir en la cámara? Que ya cayó que tienes atrás. ¿Te cuelas? El bico pierdo. Yo es que sé, jolido. Me dijiste que era un colmillo. El colmillo del retriñón. Al retriñón habrá que subir un día. ¡Oh, y la madre que lo parió abajo! Tuvimos cerca un día. Lo tuvimos allá en la cuadrilla del arco. De allá el retriñón no hubiera sido mucho, seguramente. La cuadrilla del arco. Bueno, que os dean. Y que no les falte. Lo hicimos.